Tiene un olor a fruta que la perfuma, está sin querer, ella vive distinta porque ella es Manzana, yo sé que está madura, que vive libre sin ataduras, que si me escucha me va a entender Ella me va a entender Mañana viernes noche seguramente la voy a ver Y nos despediremos pero no sé cómo vaya a ser si este amor de acuerdo pudiera ser Que caminemos siempre juntitos a compartir solo buen cariño O ya tal vez no la vuelva a ver Ella Baila, baila mi hija, báilame bien, quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calientas toda la piel Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien Mira, recoge bien tus cosas Recuerda que viniste y que no te puedes quedar Ay, 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 ay suyo Ya sabes que luego está presente, sugiero que me dejes para luego regresar Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. El Luis Anónimos, con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Aprende, diviértete y descubre todo lo que hay detrás de los cientos de hombres y mujeres héroes anónimos que nos hacen posible la vida, que hacen que sea más amable y más feliz y puedas conocerlos. Comenzamos Muy bien. Pues, queridos amigos, muy buenas tardes. Es un placer, como siempre, saludarles, como todos los miércoles, de 7 a 8 en nuestro programa de héroes anónimos. Quiero, en primer lugar, mandar un abrazo muy cariñoso, muy fuerte a nuestra compañera y amiga entrañable de Ana Marta Calleja. Ella está en Colombia, está atendiendo un montón de periodistas muy hermosos, representando a nuestro país, como siempre, con mucho cariño. Y, bueno, esta noche, yo les voy a presentar a un muchacho que, aunque lo vean muy joven, pero yo ya le di el título de héroe anónimo. Mire, Raúl Velasco, que es este muchacho, que es muy jovencito, pero ¿qué creen? Que este, que este chavo, por decirlo de alguna manera, yo le digo así. Pero fíjese que él es el responsable de transportar obras de arte muy grandes, muy valiosas, y está rodeado de muchísimos muchachos que ponen todo su empeño, cariño y fuerza para que Raúl logre el cometido de transportar estas obras. Porque ahorita, a ver si me contradice Raúl, pero aquí lo importante no es transportar la obra. Transportar la obra la hace un camión, una grúa, una plataforma, no. El, donde, donde Raúl pone todo su empeño y todo su conocimiento es en la maniobra de carga y la maniobra de descarga. Ese es el, el, ahí es donde está el gran mérito de mi héroe anónimo. Y ahora me nos va a contar cuántas personas colaboran con él, porque yo cada vez que, que me transporta alguna de las esculturas que yo muevo constantemente, pues Raúl viene con un montón de muchachos, que qué barbaridad. A ver, Raúlito, bienvenido. Hola, Raúlito, mi querido Raúl. Hola, Raúlito, ¿cómo estás? Pues estás en tu casa, hermano. Muchas gracias, hermano. Tú ya sabes que te reitero que te queremos mucho, pero más que nada, aquí no entra el cariño, entra el profesionalismo impresionante que muestras en cada uno de tus movimientos. Cuéntame en general cuánta gente te ayuda, cuánta gente está contigo de estos héroes anónimos. Hola, Memo, antes que todo, buenas noches a ti y a toda tu audiencia, Memo. Muchísimas gracias, de verdad, estoy bien agradecido contigo, Memo. Sabes que te aprecio mucho, te quiero mucho. De verdad, estoy bien agradecido contigo por todo y por tu amistad. Antes que todo, por tu amistad, Memo. Muchas gracias. Oye, Raúlito, pues cuéntanos, porque para hacer las maravillas que tú haces, de las cuales me constan, porque me has movido un montón de obra, ¿cuánta gente te ayuda, Raúl? Pues mira, Memo, normalmente el equipo Beca se conforma de 15 personas altamente capacitados por un servidor para mover esculturas. Beca es una empresa la cual, pues tú sabes perfectamente, viene a raíz de Fundición Artística Velasco, que es donde empecé yo con mi papá a transportar esculturas que él hace, de autoría de él o de Leonora Carrington o de algunos artistas que él le funde. Y ahí es donde Beca surge por Fundición Artística Velasco. Oye, Raúlito, mira, tan me consta que no hace mucho, tú me instalaste 10 esculturas monumentales en la Universidad de Anáhuac, ¿te acuerdas? Sí. Donde, bueno, fue un trabajo impresionante, porque ya sabes que nunca falta, que quieren que la pongas aquí, Nora, muevenla para acá, luego hazle, luego retórnale, luego me has movido, bueno, a mí personalmente me has hecho muchos servicios muy valiosos, sin decir nombres, de una escultura que la tuvimos que cortar en dos para que pudiera entrar al departamento del comprador. Y lo bonito es que era una labor bien difícil, Raúl, porque luego había que soldarla. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Porque tú me dijiste, tú no te preocupes, si el cliente ve donde la soldé, yo la pago. Claro. Y te digo algo, Raúl, el cliente nunca jamás se ha enterado, ni supo siquiera, que partimos en dos, que le hicimos una cesárea, ¿te acuerdas, Raúlito? Sí, justamente, pues mira, parte de esto y de nuestro trabajo, que me encanta, yo creo que es algo principal para que todo te salga bien. Lo principal es que te guste, que te guste lo que haces, que seas feliz para que todo te pueda salir bien, ¿no? Yo creo que es algo muy importante eso, que te gusta lo que haces. Y sí, efectivamente, uno de nuestros principales temas que tenemos nosotros como beca, como beca logística, es que no importa lo que se tenga que hacer con tal de colocar las esculturas donde el cliente quiera, ¿no? Si ustedes me dicen, o si el cliente me dice, esa escultura la quiero en tal lugar, pues yo no sé cómo hacerle, Memo, hasta llegar al sitio, pero tú sabes que la escultura se pone porque se pone. Y efectivamente, como tú lo dices, hay veces que las esculturas las tenemos que partir con tal de que entren al lugar. Y ya en el lugar, obviamente, pues las unimos, las colocamos, las volvemos a solar, las detallamos. Oye, Raúlito, es que a mí me consta, bueno, en primer lugar, creo que sigues mi ejemplo, tú sabes que yo no he trabajado nunca en mi vida, y nunca he trabajado porque no me da tiempo, o sea, solamente hago lo que me gusta, con lo cual, aquí horas, aquí horas quieres que chambé, ¿no? Bueno, pero te voy a recordar hace 15 días, Raúl, instalaste una escultura de 10 metros de alto, y te acuerdas que el hijo del maestro fue una odisea, hermano, o sea, y yo quedé tan impresionado que por eso te invité hoy, porque realmente dije, caray, es que a Raúl no se le cierra el mundo para nada, y eso a mí me gusta mucho, me ha llevado las obras a todas partes, donde las he llevado, ahí está Raúl Velasco, trabajando, trabajando de mano a mano con nosotros, tú sabes que yo tengo la suerte de representar a un montón de artistas, y te voy a dar una primicia, no te va a sonar el nombre de Ave, pero te voy a decir algo, el maestro arquitecto Alejandro Velasco ha sido bautizado ahora por su promotor y presidente de su club de fans, que soy yo, como Ave, ¿cómo ven? super bien, pero a ver, explícame por qué, quisiera saber, pues es que mira, Alejandro Velasco, a mi juicio, es muy largo, te voy a contar, todos los grandes artistas en el mundo, son conocidos por un solo nombre, me da igual, se llama Picasso, Rembrandt, Chagall, si se llama Cuevas, si se llama Nierman, si se llama Sacal, todos los grandes artistas son conocidos por un nombre, esto, aquí está hablando el mercadólogo, o sea, acuérdate, Raulito, que yo le cuento mucho a nuestra audiencia, de que yo no canto, no bailo, no pinto, no hago escultura, no hago, este, yo no soy actor, y no soy cantante, entonces, ¿yo qué soy? Pues yo resulta, que estoy mucho más cerca del marketing, que del arte, porque yo descubrí, fíjate, hace 55 años, Raul, que descubrí, que el arte, era un magnífico negocio, mismo que descubrió a tu abuelo, mismo que ha descubierto a tu papá, y que tú, digamos, refuerzas el esfuerzo y el trabajo de tu papá, y del mío, este, tú no lo haces posible, con lo cual, es un trabajo que yo personalmente agradezco mucho, y, y te digo, me da mucho gusto que sigas mi ejemplo de hacer exactamente, lo que amas, y lo que te gusta, porque, como tú bien dices, cuando haces lo que te gusta, lo haces bien, te sientes satisfecho, me consta, Raúl, que en mi caso, no lo haces por el dinero, porque, siempre me dicen, tú pide a mí, nos arreglamos como tú quieras, eso, Raulito, vale oro, mira, gracias, vale oro, porque, sábado, la confianza, en la confianza, eso es lo bonito, y, vamos a seguir moviendo muchas cosas, porque, el otro día, yo estuve hablando de planes, muy locolchones, rochones, pero, dime, esas 15 personas, tienes hombres y chicas, o solamente son hombres en tu, en beca, o, 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 cómo está formado tu equipo, mira, para transportar la obra, al momento, pues, literal, de transportar las maniobras, cargas, descargas, y logística, somos varones, pero, cabe mencionar, que el equipo, no solo es el que está al frente, o el que realiza las maniobras, también, hay gente que nos apoya, en el área administrativa, en el área de oficinas, en secretarías, entonces, pues, nosotros, realmente, toda persona que sea capaz, que le guste el arte, y que, y que pueda incorporarse con nosotros, no tenemos distinción, ni de, sexo, ni raza, géneros, nada, beca está abierto, para cualquier persona, que quiera, integrarse con nosotros, y le guste el arte. Mira, tiene que ser, varones, porque, además, de talento, mi querido amigo, se requiere fuerza, yo veo, que tus chicos, híjole, meten el hombro, híjole, está, realmente, fenomenal, se esfuerzan, el otro día, ya tuvimos ahí un susto, y, volaron, diez gentes, así de repente, este, pero, ¿qué pasó al final? Que la escultura, quedó, perfectamente, instalada, bueno, esa, esa es la gracia, es el chiste, y, por eso, fíjole, mis clientes, o mis artistas, me confían a mí su obra, pero yo te la confío a ti ciegamente, o sea, que ese es, ese es el triángulo, no, es el triángulo donde nos tenemos que mover, o sea, porque, de otra manera, yo, por ejemplo, yo no me atrevo, a mover una escultura, de cinco toneladas, y de veinte millones de pesos, si no tengo la constancia, la seguridad, o la tranquilidad, de que la, de que lo pongo en las mejores manos, entonces, este, mi querido Raúl, aunque eres súper chavo, porque yo te doblo la edad, tranquilamente, este, por eso les digo que eres del rango de mis, a mis hijos, este, en, pero, pero yo te digo, yo no podría hacer ese trabajo, Raúl, si no tuviera gente tan profesional, como son ustedes, luego le vamos a pedir a Lupita, Raúl, de que anoten el cintillo del programa, tú, si tienes una página web, si te pueden localizar en Facebook, si te pueden localizar en Instagram, o donde, ¿por qué? Pues este programa lo escuchan, en toda la República, vía Facebook, o sea, estamos en YouTube, Spotify, y se escucha, no solo en la República, sino que, acuérdate que también en Europa, nos hacen el favor de escucharnos, ¿y qué crees? Que nos estamos abriendo a Oriente, tenemos público, en Tokio, de hecho, voy a hacer un precomercial, mira, yo siempre, en el programa, antes de, invito a nuestros oyentes, y a ti principalmente, a que escuchen nuestro próximo programa, el próximo programa, que es el día 28, miércoles, de 7 a 8, vamos a tener una invitada de lujo, que es la embajadora, Alicia Kerber, Alicia es la cónsul de México, en Houston, y va a tener cosas muy importantes, que contarnos, pero, a partir del próximo año, nuestro programa, Raúl, cambia de nombre, y ahora se va a llamar, Mexicanos por el Mundo, vamos a entrevistar, fíjate, a mexicanos, que andan por diferentes partes del mundo, para que nos cuenten, cómo se ve México, desde donde están, cómo lo ven ellos, qué extrañan, si extrañan el clima, acuérdate que nosotros vivimos en México, mágico, tenemos un país único, si extrañan el clima, si extrañan la comida, o algo importantísimo, si extrañan, a los héroes anónimos, que les hacen, la vida amable, en México, hay cientos de hombres y mujeres, Raúl, que nos hacen la vida amable, tenemos servicio, que nos ayude en casa, tenemos gente, que nos ayude, conduciendo nuestros automóviles, tenemos gente, que nos lave la ropa, o sea, tenemos cientos de héroes anónimos, que nos hacen la vida, más amable, cosa, que te voy a decir, yo viví, nada más, 25 años, fuera de México, y créeme, que ahí no había, nada, ni el clima, ni, ni, ni la comida, ni el servicio, que hay aquí, con lo cual, este, vivimos en un país, fantástico, bueno, entonces, ya te, ya te eché mi comercial, y ya te conté, y esto viene a colación, como todo lo que gustes, viene a colación, Raúl, porque hablé contigo, el otro día, de nuestra, gira, que vamos a hacer, con una, galería, de arte, popular mexicano, te acuerdas, y te acuerdas, que estuve charlando, contigo, de que tenemos, que abrir, una línea, de carga, entre México, y, hacia Pacífico, o sea, porque te vamos a tener, que transportar, nuestros elementos, mexicanos, ya, tú que eres el, el, el experto, ya determinadas, que mandas por avión, que mandas por barco, o sea, o que te llevas tú nadando, no sé, tú eres el, tú eres el experto, pero sí, te hablamos, el otro día, te acuerdas, de que vamos a abrir, una línea, con, hacia Pacífico, fíjate que, hacia Pacífico, siempre se me escapan, países, pero, vamos a abrir, una galería, en Beijing, luego vamos a abrir, una galería, en Shanghai, en Hong Kong, vamos a abrir, una galería, en Tokio, vamos a abrir, una galería, en la India, vamos a Singapur, a Tailandia, vamos a ir, a Taiwán, bien, seguramente, vamos a ir, a Vietnam, o sea, imagínate, la bronca, que te espera, mi querido Raúl, o sea, porque, obviamente, yo no pienso, mandar nada, si tú no te haces, responsable, de, de mis, lo que eras, estamos exportando, Raúl, las manos, las manos, de los maravillosos, artistas mexicanos, entonces, ahí vas a entrar tú, porque te va a tocar, el embalaje, te va a tocar, la protección, y, hasta que lleguen, a su destino, las cosas, con lo cual, tú ya sabrás, en la bronca, que te metes, ¿de acuerdo? Sí, ¿cómo la ves? Todo súper bien, memo, digo, tú, dime, qué quieres, en dónde lo quieres, y yo te apoyo, y lo vas a tener ahí, memo, sabes que, para mí es un gusto, siempre trabajar contigo, y con toda la gente, y bueno, pues estoy muy orgulloso, memo, de que nuestros paisanos, brillen, brillemos, por todo el mundo. Efectivamente, mira, necesitamos, tener, buenos embajadores, de México, en el mundo, porque, desgraciadamente, ya lo comenté contigo, y lo he comentado, muchísimas veces, con nuestros, amigos, de este programa, en que, los mexicanos, son muy malos, publicistas, de nosotros mismos, siempre llegan, un montón de broncas, y un montón de, de temas, de narcotráfico, de mordida, de no sé qué, es lo que llega al mundo, de México, y en México, somos 130 millones, de gentes, excelentes, o sea, somos muchísimo, más los buenos, Raúl, entonces, tenemos que tener, embajadores como tú, y como nuestros artistas, y como espero, que estos, estos mexicanos, por el mundo, que hablen bien, de México, que pongan, en nombre de México, realmente, realmente, de una manera, digna, y que, digamos, se sientan, orgullosos, de ser embajadores, de nuestro país, y creo, que tú vas a ser, un magnífico, embajador, de, pues, de nuestros, 130 millones, de mexicanos, que, que somos, ok, o sea, que, te espera, una, una chamba, bien interesante, muy bonita, te va a dar, muchas satisfacciones, porque, como tú lo dijiste, al inicio del programa, cuando te das el programa, cuando haces tu trabajo, con cariño, entonces, este, realmente, tienes muchas satisfacciones, tú mismo sabes, que yo, muchas veces, cuento, que yo hasta pagaría, por hacer, lo que hago, y te voy a decir algo, muchísimas veces, me cuesta, de mi bolsa, hacer lo que hago, y, yo soy convencido, que aquí también, muchas veces, sales poniendo, ¿cierto? Cierto, Memo, totalmente, y, esta parte, que tú bien platicas, de, pues, que, lo malo de México, desgraciadamente, es lo que, a veces, suena más, ¿no? Como, pues, tú bien lo dices, en narcotráfico, ¿no? Este, las mordidas, este, la corrupción, es, de lo más sonado, en México, México, pero, pues, hay un gran error, en eso, Memo, porque, pues, no todos estamos, dentro de, de ese núcleo, ¿no? De ese medio, hay mucha gente, que trabajamos bien, nos gusta nuestro trabajo, le echamos muchas ganas, y mira, afortunadamente, pues, están los logros, ¿no? Me ha tocado colocar y trabajar en la línea fronteriza con Estados Unidos, claramente, digo, no hace mucho, cruzando por el lado de Laredo, entrando a Estados Unidos en la nueva garita de Laredo, justamente cruzando, hay una escultura del maestro Tomás Glassford, cuando nosotros colocamos esa pieza, al momento de ingresar con los camiones y con las grúas y la escultura, migración, obviamente, ya sabían, todo ya sabían, ya para esto hubo una documentación, para poder ingresar todos a trabajar, y llega una gente, fíjate, eso es una anécdota muy padre, llega una gente de fronterizo, y me dice, ¿quién es el encargado? Le digo yo, y me dice, bueno, solo te voy a decir una cosa, mexicano, tienes cuatro horas para colocar esa escultura en el lugar, si tú no la colocas en esas cuatro horas, no me interesa de quién vengas, no me interesa de quién sea el artista, tú, tu camión, tu grúa y la escultura se regresan, le digo, claro, no hay ningún tema, obviamente, pues, yo sé la capacidad que tenemos, ¿no? y la colocamos en 38 minutos, Memo, 38 minutos, colocamos todo, se quedaron impactados, Memo, impactados, porque ellos juraban y perjuraban que las cuatro horas que nos dieron, no nos alcanzarían, entonces, esa es una de tantas anécdotas que hemos tenido. No, 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 oye, creo que a mí me consta, estás hablando de tus, de tus promotores importantes, y este, y no, bueno, acabas de instalar una que me contabas ahorita, la que instalaste ayer o antier, el caballo de Laifa, este, el de Felipe Ángel, no, realmente has hecho mucha chama, mira, ahorita, en dos minutos, Raulito, nos vamos a un corte, me vas a aguantar un momentito, es, es poquito, no te muevas, regresamos, y, y, y me vas a hacer una crónica de cuál es la que más trabajo te ha costado, cuál es la que has dicho, híjole, esta, si me va a llevar al cielo, ok, no te preocupes, con gusto, órale, regresamos en un momentín, ahorita creo que nos queda menos de un minuto, nos vamos a, al corte, y al regreso, me cuentas tus batallas, mi querido Raul, ok, con gusto, con gusto, gracias, un abrazo, Gracias por ver el video. 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 Es Beca, así como aquí está, V-E-C-A, Beca Logistic México. Así nos encuentran en Facebook y en Instagram. ¿Tienes alguna página web o algo? Sí, es www.beca.com.mx. Perfecto. Magnífico. Entonces, a ver, cuéntanos Raúl, ¿cuál ha sido el trabajo más complicado, más difícil que has tenido? Híjole, es que esa es una muy buena pregunta. Fíjate que cada escultura es súper especial. Obviamente no es la misma maniobra. Puedo mover diez esculturas iguales, pero cada una tiene sus riesgos. Una de las más complejas, por así decirlo, ha sido del maestro Sergio Garbal. Son tres caballos que se llaman las musas. Están justamente en la entrada de Guadalajara, entrando por el lado de Morela, Michoacán. En el periférico, sobre el periférico, en el tercer puente, ahí están ubicados los tres caballos. Lo complejo de esas esculturas es, imagínate, un caballo y sobre el caballo una mujer, ¿no? Diferentes formas, pero es la misma idea. Entonces, es un caballo que el caballo y la mujer, yo creo, han de pesar alrededor de cinco o seis toneladas y van flotadas sobre un perno con una altura de diez metros. Entonces, tú el caballo lo empiezas a ver de diez metros hacia arriba. Imagínate seis, siete toneladas basadas en un perno. Esa fue una de las esculturas que han sido un poco más complejas porque son maniobras, son medidas. Es tener todo justamente así calculado, como anillo al dedo. Obviamente, no podemos tener desfasión de centímetros, ni cinco, ni seis centímetros, porque imagínate, con unos centímetros que tengamos nosotros de sobra, a esa altura, con ese peso, podemos provocar la muerte de muchísimos automovilistas. No, no, claro, pues, por eso te decía que es tan importante confiar la labor en los profesionales. Mira, te lo voy a decir por experiencia propia, porque antes de tener la suerte de llegar con Raúl Velasco, comprenderás que yo tengo cincuenta y cinco años de promotor cultural. ¿Cuántas esculturas crees que me había tocado mover en este en este lapso? Bueno, y y siempre sufría, siempre sufría mucho, pero de repente tuve la suerte de encontrarme con tu papá, que tu papá, tú sabes que yo lo considero uno de mis más grandes y queridos amigos. Bueno, y resulta que el toparme con tu papá me me trajo la suerte de toparme contigo y en ese momento y no es que yo te esté ahora sí que poniendo por los cielos porque eres mi amigo. No, tu trabajo habla por ti, yo no hablo por ti, quien habla por ti es tu trabajo, ¿ok? O sea, para que el público no piense que bueno, como quiero mucho a Raúl, lo estoy aquí poniendo. Alabando. No, no, es que no es cierto, mira, yo te puedo querer mucho, Raulito, pero si tú no haces un trabajo magnífico, aunque te quiera yo mucho, no te voy a confiar una escultura de diez millones de pesos, de veinte, de tres o cuatro o cinco toneladas, como lo hacemos normalmente. Hace muy poquito tiempo me transportaste una escultura de la maestra Leonora Carrington, ¿te acuerdas? De que eran cinco metros y un valor de 500 mil dólares, o sea, estábamos hablando de diez millones de pesos, estamos hablando de una escultura que eran como cuatro o cinco metros y eso fue que hace un mes o una cosa así. Bueno, entonces, yo no podría confiar ese trabajo. Bueno, simplemente te voy a recordar el de las diez esculturas en la Náhuac. Eran, como tú bien dijiste, diez escultores distintos, diez piezas totalmente distintas. Cada una de las diez las tuviste que ir a recoger a diferentes partes, ¿te acuerdas? Y luego colocarlas y luego moverlas al lugar donde se les pegaba la gana en la universidad. Bueno, ok. Eso te indica que si yo no tuviera una confianza ciega en ti, mi querido Raúl, pues no, no lo puedo hacer, aunque te quiera mucho. O sea, aquí no interviene el cariño, interviene la seguridad en tu trabajo profesional. Este, porque de otra manera, pues oye, yo puedo quererte muchísimo, pero si no fueras como eres y si no tuvieras el profesionalismo que tienes, oye, pues perdóname, pero te invito a cenar o nos vas a echar unos tacos, pero no te confío unas culturas descaracterísticas. Entonces, mira, quiero pensar que en todas las personas que nos están escuchando en todo México, el día que tengan necesidad de hacer un movimiento importante, que piensen en ti. Beca les va a facilitar, les va a resolver sus problemas. Además, el ser profesional es muy importante, Raúl. Mira, cuando contrates a un abogado, a un contador, a un médico, a un ingeniero, busca no el que te caiga más bien, no el que, busca al mejor. O sea, busca al que creas que hace su trabajo más profesionalmente. Bueno, aquí resulta que además de que eres un gran profesional, pues además de eso, eres un tipazo y yo te quiero mucho, a ti y a tu papá. Pero créeme que no es lo que a mí me motiva para poner en tus manos las obras de arte que, pues que constantemente te estoy confiando, ¿no? Y que no nada más yo, porque obviamente tú no trabajas únicamente para mí. Trabajas para un público extenso, etcétera. Entonces, yo simplemente estoy hablando de mi experiencia personal. Y por eso te digo a las personas que requieran. Fíjate que, por ejemplo, ahorita tenemos una gira, tú sabes, de obras del Metzacal por los Estados Unidos. Bueno, en un momento dado, voy a hablar con la fundación, porque acabamos de inaugurar en Houston, pero luego el chiste es que nos queremos ir a Los Ángeles, a San Francisco y a Boston. Ahí ya se nos va a complicar la vida. Y voy a ver si, voy a hablar con la fundación, José Sacal, para ver si tú te haces cargo de esas maniobras. ¿Ok? Hasta este momento. No, es que hasta este momento las hemos hecho con un equipo propio. Pero fíjate que ya se nos van a complicar las distancias. Ahora, por ejemplo, vamos a dejar nuestra obra en Houston lo más tiempo posible, porque si no, tendríamos como enemigo la nieve, tendríamos como enemigos el frío. Y tú sabes que tú, como transportista, sabes la bronca que es eso, ¿no? Sí, de hecho, algo como lo que tú mencionas, perdóname, algo así, ya me contactaron, ya hablé con ellos, me informaron de esto que tú me estás diciendo. Ya fui a checar dos esculturas de las que quieren enviar. Entonces, no les vi ningún tema, no les vi ningún problema. Todo hasta ahorita ha sido apalabrado, pero yo no tengo ningún tema, mi amor. Tanto es así que justamente ahorita, digo, no, no puedo dar nombre. Yo qué más quisiera revelarles ahorita qué escritura es la que está en proceso por parte de nosotros. Ya la gente se va a enterar, estamos haciendo una escultura súper padrísima, la voy a colocar en Los Ángeles, se va a inaugurar por medio del gobernador, del alcalde de Los Ángeles. Esta escultura, digo, yo quiero decirles, pero no puedo, no puedo hacerlo. Ya se van a enterar qué es, es una escultura de una persona muy importante en México. Oye, no la estaréis haciendo en Querétaro, pregunto. No, la estamos haciendo en México, en el taller. Es una escultura de bronce. Mide aproximadamente 4 metros 80 centímetros de altura. La vamos a, la voy a colocar a principios de febrero. Va a quedar esa escultura espectacular. Ya, conforme voy avanzando el tiempo, te voy a decir qué pieza es. La gente se va a enterar y van a saber que Beca Logistics México fue quien la colocó orgullosamente. Oye, pues qué bonito. Bueno, todo eso es currículum, Raúl. Todas esas experiencias son medallas. Yo empecé el programa dándote el nombramiento de héroe anónimo a ti y a tu equipazo, porque me consta que todos los chavos, la verdad es que le echan unas ganas enormes, caray. El otro día yo ya no sabía qué hacer con ellos. Les mandé unas Coca-Colas, porque me daba, me daba no sé qué verlos. Qué trabajo para colocar esta escultura. Pero ahí quedó, quedó instalada. Y bueno, y al final nos fuimos todos contentos. Y aparte hay algo muy importante, como que, fíjate que te lo voy a revelar. Pocas personas lo saben. El equipo con el que se conforma Beca, un 95% de todos los que trabajan conmigo fueron y son mis mejores amigos desde la infancia. Son con los que yo crecí, fueron mis vecinos, fueron con los que yo desde chiquito salíamos a jugar. Entonces, parte de Beca Logistics es que es una gran familia. Pues eso te honra, eso te honra, este, Rablito. Te honra porque, mira, hay amigos a los que quiere uno como hermanos, hay hermanos a los que quiere uno como amigos. Hay veces que la amistad es tan cercana que rebasa el rango de amigos para volverse familia, como tú lo acabas de, como tú lo acabas de decir. Tú sabes que en mi caso, lo que a mí me pasa con tu papá y contigo, que hace mucho tiempo que rebasaron esa categoría de amigos. De hecho, tú sabes que a tu papá y a ti les digo hermano, ¿ok? Porque de alguna manera han rebasado esa categoría. Pero ya te repito que la amistad, aunque sea yo reiterativo, que la amistad no es la que me hace confiar en su trabajo profesional. O sea, mira, yo he hecho a lo largo de 55 años teatro, televisión, radio, este, de todo. Y mi maestro de teatro, que se llamaba Manolo Fábregas, que yo normalmente me levanto de la silla cuando oigo su nombre, este, me enseñó que hay que separar a la persona del personaje. Me dijo, mira, hay magníficas personas que son pésimos actores y hay pésimas personas que son magníficos actores. Tú tienes que separar a la persona del personaje. Ahora, a mí en la vida, la vida me ha premiado normalmente con que yo me rodeo, te lo voy a decir en francés, a ver si no me censuran. Yo me rodeo únicamente de chingones. O sea, este, entonces quiere decir que yo me rodeo de gente que son buenas personas y buenos personajes. O sea, eso es bien importante cuando la persona, además de ser una excelente persona, es un excelente profesional. Porque te voy a decir una cosa, en el teatro no te creas que siempre me pasaba. De hecho, en el teatro muchas veces y en las series de televisión, etcétera, donde me ha tocado la suerte de producir, muchísimas veces contrato a personas que no me caen muy bien o que no tengo ningún trato realmente que no son mis amigos, vamos, ¿ok? Pero que son magníficos actores y que yo es lo que necesito. O sea, si yo necesito un magnífico actor, pues oye, no me preocupo de si la persona es mejor o peor, ¿ok? Por eso te digo que hay muy malas personas, pero son buenos actores. Si yo lo necesito para el teatro, pues los contrato. Porque luego hay otros, son encantadores, pero no son buenos actores o buenos cantantes. Y yo lo que necesito en el teatro, sobre todo en el teatro musical, es que mis actores trabajen bien. Si luego, cuando se vayan del teatro, son unos desgraciados, ya no me meto en su vida familiar ni personal. Pero por eso te digo que en el caso de, por ejemplo, con tu papá, pues hemos tenido una relación de muchísimos años, contigo menos, porque es muy chavo. Entonces, este, apenas te estás incorporando aquí a la, a la friega, ¿ok? Fíjate que, perdón, eso en que comentas, es un tema que, que hasta, hasta el día de hoy, lo he llevado. Obviamente, ahorita ya menos que antes, pero te voy a contar rápido una anécdota que tuve, que me dio como que mucha fuerza, desde muy pequeño, para salir y para hacer, pues, lo que ahora somos, ¿no? Un día llego por una escultura en la Ciudad de México, en la zona sur, y le digo, bueno, este, me voy a preguntar por arquitecto fulanito de tal, ¿no? Vengo a recoger una escultura, la voy a trasladar y todo. Y se me queda viendo de pies a cabeza y me dice, ¿y tú quién eres? ¿Tú te la vas a llevar? Tú eres un niño. Yo tenía 20 años, 21 años, más o menos. Y le digo, sí. Y se empieza a reír él y otros arquitectos, se empiezan a reír de mí, se bofan. Y dicen, ¿cómo lo ves que él se la va a llevar? Y me dice, ¿sí comiste? ¿Te la vas a llevar en los hombros? ¿O dónde te la vas a llevar? Son de burla, ¿no? Son de burla y todo. Sí, y le digo, allá afuera está mi camión y mi gurua, le digo, yo nada más vengo a que me digan qué escultura es. La conozco por foto, pero quiero verla. Y se empiezan a reír y me dicen, sí, claro, vamos a verla. Y ya llegamos a la escultura, la veo, la observo, todo, checo dónde la tengo que agarrar, dónde la tengo que amarrar, qué sí debo hacer, qué no debo hacer, todos los protocolos que se requieren para cargar una escultura, porque realmente no es llegar y cargarla, es checar puntos de apoyo, checar dónde puedes levantarla, dónde no, qué sí puedes tocar, qué no puedes tocar. Cuando empiezo a hacer las maniobras y la cargo, realmente me llevó cuestión de 15, 20 minutos a hacer esa maniobra. Termino de hacer el trabajo y así, memo, llegan las personas estas y me dicen, te pedimos una disculpa, te subestimamos, nunca pensamos que fueras ser capaz de lo que sabes hacer, de verdad, discúlpanos y estamos a tus órdenes. Y hasta el día de hoy les he trabajado, memo, fíjate. Bueno, pues eso, eso te honra, eso indica que traes el ADN desde chiquito y que eso, oye, el otro día en una escultura que me transportaste, instalaste, pues tuvieron que pasar un cable, un árbol, uno de tus trabajadores se subió al árbol, ¿te acuerdas? Es que todo eso es realmente fantástico y te voy a decir una cosa, verte trabajar es genial porque tú dices, ¿y cómo le va a hacer Raúl para resolver esta bronca? Y resulta que tú me dices, no hombre, tú tranquilo, ahorita lo hacemos. Mira, recuerdo que la escultura que tuviste que partir en dos, el problema es que no la podíamos volar, ¿te acuerdas? Sí. Había que quitar unos cristales, este era un edificio en Polanco muy importante, no había forma y resulta que tus héroes anónimos se le echaron al hombro, cuartel, hasta el penthouse, ¿ok? Por la escalera, llegamos al penthouse, ¿y qué pasó? Que me dijo Raúl, me dijo Raúl, tú no te preocupes, que ahorita entra la escultura. Y entró, entró y fue fantástico porque te digo, yo te veía trabajar y decía, no, pero híjoles que no puede ser, y luego hay que soldar la escultura allá adentro. Y bueno, te estaba hablando que estabas en un departamento en Polanco que estaba al lado de 50 millones de pesos, colega, o sea, que no era, no era ni una escultura, ni un cliente, era algo muy complicado. Y tú me decías con una tranquilidad, no, hombre, ya, ya hablé ahorita y me van a mandar al fundidor porque tú vas a ver, y si te digo que si tú ves dónde las soldamos, yo pago la escultura. Y bueno, todo eso, todo eso a mí me da mucho gusto, me da mucho gusto verte trabajar porque a mí, como te digo, me da confianza y yo espero que las personas que se acudan a ti con esta misma necesidad, les inspire la misma confianza porque a mí me consta, yo no, yo hablo de mi experiencia personal y no de una, ni de dos, ni de tres esculturas. Entonces, hablamos de un montón, ¿de acuerdo? O sea, a la nada. Y los que gusten, Memo, esculturas y cuadros, pintura, óleos, lo que quieran. Tenemos equipo para todo. Tenemos desde una camioneta pequeña hasta trailers, cajas, grúas, todo lo que ocupen. Beca Logistics está capacitado para todo lo que quieran transportar de obra de arte. Oye, acuérdate que tienes un compromiso con Berni para sus exposiciones en Hidalgo. Y luego, bueno, vamos a tener mucha chama, Raúl. Nos quedan dos minutos. Yo siempre te aprovecho para invitar a nuestros radioescuchas, a nuestros oyentes, a la gente que nos ve y nos oye, para que próximo miércoles a las 7 en punto va a ser una charla preciosa con la cónsul de México en Houston. Tú sabes que ella hace un trabajo fantástico apoyando a las mujeres mexicanas que están atentas al consulado de Houston, que es un consulado muy, muy importante. La embajadora Alicia Kerber nos va a acompañar. Ahorita, en este momento, se inauguró un escultor de una exposición de Sacal, Raúl, en el consulado de México en Houston, que también luego les voy a pedir que entren al Facebook de Sacal para que vean esta exposición. y bueno, tú y yo seguiremos charlando porque nos queda mucha chamba por hacer, Raúlito querido. Lo que gustes, Memo. Lo que gustes para mí. Ha sido un gusto, de verdad, conseguir contigo en esta vida, Memo. Eres una magnífica persona. Estoy muy agradecido contigo, Memo, no solo por la oportunidad que me has dado de trabajar y de transportar mucha obra que está a cargo tuya, sino también estoy muy agradecido por permitirme ser parte de tu amistad, ser parte de tu vida y poderte apoyar de la manera que lo hago, Memo. Así como contigo, estoy muy agradecido con la vida, de verdad, por darme la oportunidad de hacer lo que más me gusta. Hay muchas veces que nos gustan algo por realizar, pero la vida o el destino nos lleva a hacer otra cosa. Y yo estoy muy agradecido porque trabajo en lo que más me gusta, me encanta mi trabajo, me fascina, estoy muy feliz con lo que hago, me llena realmente, no me pesa, Memo, eso es algo muy importante, no me pesa mi trabajo, lo hago con muchísimo gusto, con mucho amor. Y digo, tanto es así que infinidad de artistas que les trabajamos, Memo, o sea, es cantidad de artistas que hemos trabajado, cantidad de cosas que hemos hecho, todo lo de Reforma, la mayoría de Reforma yo lo he puesto, lo he colocado, yo quité el Cristóbal Colón de la Glorita Colón, digo, el general Felipe Ángeles del aeropuerto también lo colocamos, o sea, infinidad de esculturas y de cosas que hemos hecho, Memo, estoy muy agradecido con todos ustedes. Raulito, querido, nos tenemos que marchar, ya sabes que esto tiene un tiempo justo, te agradezco mucho, te mando un besazo, un abrazo, un beso a la familia. Gracias. Nos vemos muy pronto. Seguimos en contacto. Un abrazo, mi querido. Gracias a todo el staff de Proyecto Radio MX. Gracias. Cuídate, Memo. Gracias. Este fue tu programa Héroe Anónimos en Proyecto Radio MX Consentero Social. Si tienes algún héroe anónimo que quisieras que nos compartiera su experiencia, te dejo mi número de WhatsApp 5533998300. Te esperamos en nuestro próximo programa. No faltes. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.